Este fin de semana, en el segundo día del año, se registraron los primeros tres suicidios de este 2022, teniendo como víctimas a tres varones de entre 28 y 78 años de edad. Además, existe un cuarto caso que las autoridades investigan como una defunción por este motivo. La primera defunción por suicidio de este año es la del señor Diego N. de 78 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Roberto Fierro del municipio de Gómez Palacio. En una primera instancia, se informó que de manera accidental bebió ácido muriático, sin embargo, después se confirmó que había avisado a sus familiares sus intenciones de quitarse la vida. Su defunción se dio cuando recibía atención médica en el hospital de Liste, ubicado en el municipio de Lardo. El caso número dos de este 2021 es el de Omar N. de 44 años de edad, quien fue descubierto sin vida por familiares en su casa de la colonia 5 de mayo del municipio de Gómez Palacio. Recientemente, había tenido algunos problemas de carácter sentimental, lo que lo había asumido en una profunda depresión. El caso número tres de suicidio del año 2021 es el de Sergio N. de 28 años de edad, quien es además la primera víctima del municipio de Durango. Él se quitó la vida en el interior de un panteón rural, ubicado en la localidad de Fray Francisco Montes de Oca, al oriente de la capital. Es de apuntar, de igual forma, que las autoridades investigan otro caso como probable suicidio, el del señor Hilario N. de 48 años, con domicilio en la colonia Rosas del Tepeyac. Y es que él falleció a causa de una sobredosis con varias sustancias, aunque se desconoce si las ingirió con la intención de quitarse la vida, lo que esperan se esclarezca una vez que se obtengan los resultados de la necropsia psicológica. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.